Música El fatídico día llegó el 12 de enero de 1972 Significó un duro golpe, yo recuerdo que yo prosté en llanto Porque era como, me sentía como impotente De oír la noticia como nagraban esos acontecimientos Y yo estando preso que no pude realmente estar junto a él Unos presos en el país, otros aún entrenando en Cuba Se oye Radio Mi informando a las 5 y 15, me recuerdo como ahora Que Manuelita teme por la vida de sus hijos Porque la tropa de San Carlos se dirigen a la autopista Las Américas Lo aprendido en los cursos de inteligencia y contrainteligencia Les indicaba que los tenían ubicados Cuando comienza el combate a las 6 de la mañana Yo llamo a los compañeros y subo el radio Ese día no hicimos ejercicio, no pongamos el desenlace Todo esto armado, pero indefenso, porque no podemos hacer nada Estamos en Cuba, todo esto Domingo Alonso, quien asegura haber sido reclutado por Germán Aristi Para el grupo de los palmeros Que luego se convertiría en comandos de la resistencia Describe la impotencia vivida Nosotros ni comimos ese día Oyendo como no abatían a los compañeros Y nosotros indefenso ahí, sin poder hacer nada El día que lo mataron yo no estaba en La Habana El ex miembro de los palmeros, Johnny Weber También se enteró a través de la radio Me arrepiento de no haber estado aquí Porque yo sé que yo hubiese muerto ahí con él Porque yo no me separaba de él Éramos inseparables Dice que la caída de Amaury y sus compañeros Decretó la desaparición de los palmeros Y los comandos de la resistencia Cuando yo oí la noticia Yo dije, bueno, ya yo no tengo nada que hacer en este grupo Yo me voy Porque mi compañero, mi amigo De toda la vida se me fue El valor que no mostraron en el combate Después lo hicieron con los cadáveres A Virgilio lo deformaron Le cayeron a bayonetazos Su cuerpo, su cara era irreconocible Su madre lo reconoció Por señas que tenía en las piernas Extrañamente Amaury conservaba su rostro Bastante bien Solo tenía rasguños de la maleza de la zona Pero sí tenía el cuello casi completamente cortado A mí que no me digan porque yo lo registré Nosotros lo limpiamos Y nosotros lo enterramos Se ensañan contra él Eso es lo que a mí me incomoda Se ensañan con la cobardía Esa es la cobardía ¿Cómo se ensañan con una persona gravemente herida? Lo degodian Ese es un tipo No te sé decir Oye, recordarse de Amaury 45 años después de su muerte Amaury Germán Aristi vive a través de su legado Su ejemplo Su heroísmo Su firmeza En cuanto a lo que él creía Que era lo correcto Su honestidad Fue un tipo demasiado honesto Con él y con los demás Lo que él decía Él lo hacía y lo cumplía Era como la ecuación casi perfecta Entre esa humildad Ese desprendimiento Esa bondad infinita Esa humanidad Esa sensibilidad Y ese valor Que a veces caía en la intrepidez Yo cuando recibo las tentaciones Dicen que la honradez Se conoce Al calor de las tentaciones A ese calor De grandes ofertas Que te pueden convertir De la noche a la mañana En millonario Yo cerraba los ojos Y pensaba en Amaury Y jamás podría traicionar La memoria de Amaury Y sus compañeros Porque ellos fueron Que nos dieron la luz Nos enseñaron A que había que morir Por la patria Siempre Que la patria nos llamara Verdaderamente Era un cristiano ¿Por qué era un cristiano? Porque Jesucristo dijo Solamente será digno de mí Todo aquel que es capaz De dar su vida por los demás Amaury era un muchacho Parco de palabras Resuelto Valeroso Al extremo Un valor Inconmensurable Lo demostró la forma En que murió Sin fanfaronería Modesto Austero En sus costumbres Personales Estudioso No era un tiratiro Como cualquiera puede creer Era un joven Un lector Voraz Es un legado Esencial En lo que respecta A la idea De concebir La práctica política El escritor Educador E investigador Andrés L. Mateo Conoció a Germán Aristi En la biblioteca Floirán Tavares No era solo Un hombre de acción No era solo Un político Que Tenía una fe En la liberación Reconocido En la época Que era una época Que necesitaba también De este ingrediente De la puesta en circulación De las ideas Lo describe como un arquetipo De la lucha política De los 60 Y obvio que ese es su legado Obvio que ese es su referencia Un político Que actúa Sencillamente Por el bien común Que está inspirado En la acción social No para enriquecerse No para ver En el resultado De una acción política Una oportunidad De acumulación originaria Sino para participar De una mayor Distribución De la felicidad ciudadana A partir de La riqueza pública A partir de la riqueza social Su lucha revolucionaria Fue por los pobres Por los humildes Por el hambre La degradación Que sufren Los pueblos Por una clase Pudiente Por una clase Explotadora Amaury era un muchacho Que las nuevas generaciones Y las futuras generaciones Deben copiar su legado En cuanto a lo que Él significó Para nuestro país Porque su idea Fundamental Era liberar Esta patria Era que todo el mundo Viviera bien Era que las cosas Caminaran Como Como él quería Como él Como él soñaba Era un soñador Perenne El legado De los palmeros Para la juventud Dominicana Es Muy grande Y muy hermoso Primero es un legado De absoluto valor De entrega De abnegación Una lucha Por lo justo Una lucha Por la libertad Asumida A todo riesgo El cantautor Manuel Jiménez Era muy joven Durante la lucha De los 12 años Sin embargo Ha querido plasmar En una canción Lo aprendido De esa generación De luchadores Para que la escuchen Para que camine Para que se publique Se promueva Y ellos Los jóvenes De este tiempo Sepan que Gracias A la sangre De aquellos jóvenes A la sangre De los palmeros Junto a muchísimos Otros jóvenes Junto a la generación Que se entregó A la lucha Por la libertad En la década De los 70 Son los responsables Directos De que República Dominicana Por lo menos Hoy Podamos hablar Naciendo el 12 de enero Con la tinta De un fusil La historia De los palmeros Se comenzaba A escribir La historia De los palmeros Se comenzaba A escribir Ese amanecer eterno E ensangrentado El valor Brillaron Cuatro luceros En la gruta Del honor Brillaron Cuatro luceros En la gruta Del honor A Mauri Germán Ulises Herón Bililio Perdomo Y Leal Prandi Llamaron La aviación La infantería Los barcos De la marina Y el escuadrón De montaña El ejército Completo Con toda su batería Con el uniforme De gris Mil quinientos Policías Cuando el mando General Le ofreció Conciliación Los palmeros Respondieron No señor No hay rendición Vamos a ver Cómo fue No hay rendición Ellos dicen que no No hay rendición Que el que lucha Con razón No empeña Su dignidad Muere Por la libertad Y nunca Y nunca Pide perdón No hay rendición Lo dijo Ulises Herón No hay rendición A Mauri Germán Aristi Hombre bueno Y luchador Capaz de dar Su vida Por su propia Nación Hombre fuerte Y de valor Con orgullo Y con razón Defendiste Los derechos De los que Como tú son En la estancia Que lleva su nombre Patrocinada Por la Fundación Sur Futuro Recitan versos Que exaltan Su vida Y hasta hablan De anécdotas Aún sin haberle Conocido A Mauri Germán Aristi A la edad De cinco años Este se perdió Y tocaron La campana De la iglesia Nuestra señora Del Carmen Para reunir Personas Para buscarlo Y lo encontraron Abajo de la cama De su casa Durmiendo Sin dudas Es de regocijo Para las familias Que han intentado Que su muerte Hace 45 años No haya sido En vano Hemos tratado De tener De llevar una vida De ida de ellos De ser leales A su legado Y yo creo Que nunca en la vida Nosotros hemos No puedo hablar Por todos Pero sí creo Que la gran mayoría De la familia Ha tenido una conducta ética Ante la vida Siempre que se hace Una historia Se habla De un viejo De un niño De sí Pero mi historia Es difícil No voy a hablarles De un hombre común Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De galaxia Es una historia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la vía Alatea Es una historia Enterrada Es sobre un ser De la nada Dejen enterrar Nuestro muerto En paz Y tranquilidad Que es un hijo De este pueblo Adiós para siempre A Mauri Germán Aristi A través de este documental Dedicado a Mauri Germán Aristi Las nuevas generaciones Pueden apreciar Y valorar La sensibilidad social Y el sacrificio De un joven De visión amplia Solidario Hasta la muerte Con sus compañeros De lucha Y con una valentía Personal A toda prueba Así nos despedimos Como siempre Gracias por acompañarnos Buenas noches Calor y alegrías Las joyas No tenían alma Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin Bajó hacia la guerra Perdón Quise decir A la tierra Supo la historia De un golpe Sintió en su cabeza Cristales molidos Y comprendió Que la guerra Era la paz Del futuro Lo más terrible Se aprende enseguida Y lo hermoso Nos cuesta la vida La última vez